Buenas tardes a todos. Siempre os cuento algún motivo para dar las gracias doblemente. En primer lugar siempre por la pandemia. Aquí sois unos valientes, a pesar de que vais a estar todo el rato con mascarilla, a que mantengáis la distancia de seguridad. En segundo lugar, el evento hoy se está siendo grabado por el canal de Luladores del Misterio, y me han dicho que tienen que salir corriendo, o sea que hoy no te puedes extender mucho Andrés porque juega el Real Madrid o a las 9 de la noche. Vamos siempre contra el fútbol. Yo hago una pequeña introducción porque veo que hay algunos que no habéis venido ninguna vez. Esto es librería Tercios Viejos, proyecto Tercios Viejos. Decimos proyecto porque antes de que ocurriera todo el tema de la pandemia, pues esto, aparte de hacer presentaciones de libros como se ve de Andrés hoy, y vende libros lógicamente, vendemos también de todo un poco, vendemos pines, vendemos lo que nos echen, que te estés relacionado con el mundo de la historia, de la historia militar. Pues salíamos pues ahí, salíamos pues a cualquier feria, la feria no solo militaria, a yo que sé, a los premios a ejército, a jornadas de puertas abiertas en el goloso, a jornadas de leyenda negra en el monasterio del Escodiago, o sea que nos movíamos bastante. Todo esto obviamente se acabó, y de hecho este año pues íbamos a ir a la feria del libro. Y tenemos ya está la caseta y todo, y al final ni en octubre nos han llegado. Dicho lo dicho, pues bueno, el libro de Tercios Viejos empezó hace dos años y somos cuatro socios. Yo soy uno, lo delante para que no se espante, pues Alberto, Rafael que es doctor en Historia, que es el que más sabe, Lucas Molina que es el dueño de editor de Galambú, que es una de las pocas editoriales de Historia Militar que hay. No, 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 es que se ha, no es que han bajado la luz para que se vea, para que se vea. Esa casualidad y digo, no has tocado nada. He pisado el cable. Vale, y bueno, y el último y más conocido es Augusto Ferrer Dalmau, que este es el señor que pinta estas cosas de ahí detrás tan bonitas. Hago siempre la misma gracia. O sea, si veis el canal de divulgadores de Mistero, veis que siempre hago la misma gracia. Cosas tan bonitas que hay. Vale, yo la verdad es que a mí me agrada que haya autodes que en general no conoces, o sea, porque bueno, aquí ha venido pues canales, esparza, o sea, gente que habitualmente es conocida de gran público, pero bueno, obviamente, pues ojalá que fuera un best-seller, ¿no? De esto antes. Entonces cuando viene gente, además con temas de estos que no son los habituales, pues la verdad es que a mí personalmente me agrada muchísimo. De igual manera que digo cuando viene a lo mejor gente joven, ¿no? O sea, a la media de edad, o sea, dicen que la gente, las nuevas generaciones no leen. Entonces, pues bueno, lo cual es cierto. Entonces, el 3 de los 40 días es un tema sobre guerra, guerra civil. El libro lo vais a hablar vosotros. De guerra civil hay un montón. Y me agrada porque está visto desde el punto de vista, vamos a decir, yo creo que del bando republicano, de la defensa de Madrid. Aquí este año es el centenario de la elección. En términos generales parece, bueno, yo lo digo sin pasión ninguna, que todo el tema de la historia militar es sinónimo de lo que es de la gente del bando nacional, del bando franquista. Cuando realmente yo creo que es una cosa que, bueno, pues es de, desgraciadamente es de todo, ¿no? Lógicamente aquí se presentan más libros bajo el punto de vista del bando nacional que no del republicano. Aunque curiosamente, aunque algunas nos han intentado aquí de catalogar de lo que no somos, a nosotros nos gusta la historia, punto. Lo digo con el primer libro que presentamos nosotros, y estábamos aquí, todavía estaba en obras la librería, pues fue en la Casa de la Cultura de la Embajada Rusa, sobre aviadores españoles que habían luchado durante la zona de Argo Mundial con el ejército de la aviación roja soviética. Es un libro que tenemos arriba, y la verdad es que lo hago con cariño, vamos. Y a más a más, o sea, alguna vez me ha dicho, joder, tío, pues no, o sea, mi abuelo era militar republicano, que iba con los T26, pues ahí, o sea, que, bueno, el caso es que realmente lo que se trata es que nos gusta, nos gusta la historia, y si son temas que yo creo que son novedosos, como el que presenta hoy Andrés, pues creo que lo vamos a disfrutar. Y dicho lo dicho, os dejo con Andrés y con su editora, y bueno, ya sabéis, cuando acabéis, lo que más nos gusta aquí, bueno, aparte de que hayas alguna pregunta, que cojáis el libro que está al fondo, os lo vengáis aquí, os lo dedique el autor, y paséis por caja. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti. A ti, a ti, gracias. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos por venir, y más en estas circunstancias que estamos. Yo soy Tessa, soy la editora de Editorial Chocolate, y bueno, una parte culpable de que hoy estemos aquí, y por qué estamos presentando este libro. Un poquito a nivel anecdótico os voy a contar, pues bueno, que de repente me llaman del Ayuntamiento de Nuevo Bactán, yo vivo en un pueblecito a las afueras de Madrid, no sé si lo conocéis, que es muy bonito, os lo recomiendo, y bueno, y me dicen que hay un vecino que quiere editar un libro, que lleva seis años haciendo el libro, y bueno, y que está buscando una editorial, que ya se ha cansado y que lo quiere en un mes. Además, fueron palabras textuales de Andrés, necesito editar este libro en un mes. Y yo, pero ¿por qué? ¿Hay algún...? No, 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 no. Bueno, total, que nos conocimos, me contó el libro, me contó un poco de cómo iba la historia, y la verdad es que me enganchó. Primero, por el título del libro, El tren de los 40 días, que yo creo que ya tiene ese halo de misterio, ¿no?, un poco o de historia dentro del mundo del ferrocarril. Y luego, porque además me dijo, bueno, es que este tren pasaba por nuestro pueblo, ¿no? Pasaba por Nuevo Bactán, entre otras localidades, y que apenas se conoce la historia. O sea, yo soy madrileña, me imagino que muchos de los que estáis aquí también sois de Madrid, y yo nunca había oído hablar de este tren. O sea, la verdad es que la primera vez que lo oía, y sobre todo no tenían ni idea de que tenía que ver algo con la guerra civil, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue un poco la primera toma de contacto con Andrés, y a raíz de ahí me dejó el libro, le echamos un vistazo y le dije, adelante, esto hay que publicarlo, porque yo creo que es una historia desconocida, es muy bonita, y sobre todo, además, yo creo que es un libro bastante justo, ¿no?, también, es decir, no es un libro político, tampoco es un libro, no es un libro de guerra civil, no es un libro de ferrocarriles, pero sí es un libro de Madrid, ¿no?, de cómo, digamos, estaba en un momento dado la población asediada, no había alimentos, tampoco había munición, y entonces la gente tenía que subsistir, o sea, no se podía dejar a la gente morir de hambre, y entonces, a raíz de un poco de todo esto, es como nace la historia, que ahora os contaré a Andrés, pero yo me gustaría que os empezara a contar cómo surge la idea, ¿no?, por qué de repente él se entera que existe Tetren, y cómo inicia un poco su investigación, entonces, no sé si lo queréis contar. Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, o sea, bien, ante todo, dos cosas, buenas tardes a todos, ante todo, dos cosas, lo que ha dicho aquí, que no es, que se editan más libros de la parte nacional que republicana. Yo hice mi libro, y tengo las ideas que tengo, soy como soy, y la primera corrección me la hizo un exalcalde de Torrejón de Ardoz, que fue, que estaba en la mesa ejecutiva, ejecutiva del PSOE, y cuando me dio el manuscrito, me dice, me ha gustado, y no se te ve para nada si eres de un lado o si eres del otro, y para mí ese ha sido el mayor halago, que no se me, que no se, él, que no se note, que no se note. Luego otra cosa, Tessa dice que seis años, bueno, bueno, revisando el libro y tal, he visto que las primeras fotografías, ahora las facturas y las primeras fotografías y tal, que pedía a los archivos, empecé a pedirlas en el 2005, o sea, ya han pasado unos cuantos años, pero bueno, ya está aquí el libro, después de mucha historia. ¿Cómo descubres la historia de este tren? A mí no me ha llamado nunca la atención de escribir, no he sido para nada, sí es verdad que me enrollo mucho con las cosas, pero nada más, y entonces invité a un amigo a que viniera a casa, un ferroviario ya jubilado, ya estaba entonces jubilado, y le enseñé los túneles a la altura de Villar del Olmo, si conocéis aquella zona, no, pues bueno, pues por ahí, el tren salía desde Torrejón de Ardoz, iba cruzando, más o menos, llegaba a buscar la Torrejón de Ardoz pegadito a la carretera de Barcelona, va buscando la carretera de Valencia, y ahí sube hasta Tarancón, mal llamado y dicho rápido, es así. Pues le enseño los túneles y dice, esto es maravilloso, no sé qué, el tío daba allí palmadas con las orejas por el túnel, y a ver si me consigues un libro, bueno, pues empiezo a buscar libros, y en un libro que habla de la guerra civil, de no sé dónde y tal, pues habla una página, otro un párrafo, otro osado, mete dos páginas, hablando sobre el tren de los 40 días, y digo, esto es una vergüenza, o sea, una cosa, por lo que él me explicó, tan interesante, y dos páginas, pues nada, hago yo mi libro, y le dedico, pues todo el libro al tren. Y es así como descubro que las penalidades que pasaron los presos, y ahora veremos algunas fotografías, los presos en hacer el tren, la mayoría de los presos eran, o bien guardias civiles, la mayoría, o sobre todo curas, curas y todo, curas seminalistas, moraguillos, no sé qué, toda esa gente, a hacer el tren. Y entonces yo pienso que, bueno, pues rindiéndole un pequeño homenaje a esas personas, pues ese es el motivo de hacer un libro para mi amigo Andrés Gil. Y ya está, ese es el motivo por el que empecé. Sin saber y sin nada. Yo llegaba allí a un archivo y empezaba a coger apuntes, ah bueno, que otra pregunta. Voy, voy, voy. Otra de las cosas curiosas de este tren, es que bueno, lo llaman el tren de los 40 días, que ahora se explicará Andrés por qué, pero tiene varios nombres, se le llamó también el tren de Negrín, se le llamó también al final el tren de los 100 días, pero sobre todo lo del tren de los 40 días, lo que quería reflejar un poco era una ilusión, ¿no? Una ilusión para todos los, para todas las gentes de Madrid que se estaban muriendo de hambre y que necesitaban una solución rápida para que llegaran alimentos. A modo de anécdota, si os fijáis lo que está ahora ahí en el proyector, es como una especie de panfleto, ¿no? Porque aparte de prisioneros también hubo gente voluntaria, ahora os lo contará Andrés, ¿no? Gente que se apuntó a la construcción del ferrocarril. Y bueno, pues lo que había que traer era la comida de la huerta de España, de Valencia sobre todo. Entonces, pues bueno, como veis en el anterior, pues si os fijáis, bueno, ahí está la huerta valenciana, ¿vale? Un dibujo de un tren un poco infantil y trayendo a Madrid, a la capital trayendo los víveres, ¿no? Entonces un poco la grandiosidad que le dieron al proyecto para que la gente se ilusionara y para que la gente pues lo viera como un rayo de esperanza en toda la guerra, pues intentaron decir un poco que el proyecto, ¿no? Que era un tren que se iba a construir en 40 días, ¿no, Andrés? Sí. Antes se construía, si ellos en obras públicas, cuando hacían un trazado de vía, sabían que un kilómetro, pues son más o menos, miento, dos kilómetros son más o menos un día, pues a razón. Si hay 90 y algo kilómetros desde Torrejón a Tarancón, pues la mitad, 40 días y en 40 días se está. Y desde el primer momento se está diciendo que el tren se hace en 40 días, en 40 días. Evidentemente ya pasa el día 60 y pico y dicen, ¿y esto? Bueno, tren de los 100 días. Y bueno, pues esos son por los distintos nombres. Realmente el tren no tardó mucho. Dado como estaba y dado como se hizo, el tren llegó a hacerse en un poco menos de un año. No hay que olvidar que estamos en guerra y aunque el tren no tiene ningún acoso del ejército nacional, pero estamos en guerra. Y cuando hay escasez de material y cosas tan sencillas como hilo de cobre para el telégrafo o pólvora o dinamita para ir abriendo brecha, pues no se puede hacer, no se puede trabajar. Y por ahí viene la tardanza. Más preguntas. Luego además, una cosa que a mí me pareció curiosa es que en plena guerra no bombardearan la vía del tren, ¿no? Y me dijiste que podía ser por una razón. Sí. Eso era muy fácil. Desde al principio, pero muy al principio, el ejército nacional ya tiene conocimiento de que se está haciendo un tren y que va a ir... Bueno, el ejército nacional sabe todos los entresijos del tren. Pues bien porque tienen alguien dentro o bien porque realmente el SIN trabaja y trabaja bien. Entonces no lo bombardean. No lo bombardean. Algo tan sencillo como veremos luego, los túneles no son túneles como tal, sino que baja la montaña y como es una tierra muy arcillosa, se desprende continuamente, ¿qué hacen? Tabican aquí, tabican aquí y para que no se hunda, que se hundió alguna vez, pues ¿qué hacen? Cubren y entonces cuando bajan las tierras movedizas, pues van bajando y van cerrando y esas tierras son las que van haciendo túneles. Pues si tienen 16 túneles, pues más de la mitad son, digamos que trincheras cubiertas. Y luego también porque trabajaban presos del bando nacional y me imagino que tampoco los querrían asesinar. Me imagino que esa fue otra razón por la que no bombardearon. Cuando se da el golpe de estado, pues es verano y todas las familias o muchas familias pudientes están de vacaciones y aquí se quedan los maridos a trabajar. Los maridos, dices, directores de banco, dices, gente pudiente, gente noble y demás. Entonces, a todos esos son a los que hacen prisioneros y son a los que llevan a picar a la vía. Entre ellos está, no lo he podido constatar, pero la gente del pueblo me dice, de los pueblos por los que pasaba, me dice que sí. Estaba el conde de Mayalde y estaba en los hermanos de Serrano Suñer o Suñer. Los hermanos de Serrano Suñer parece ser que estuvieron en Nuevo Batán 15 días o una cosa así, hasta que les llegó la noticia al hermano, al cuñadísimo, y dijo, dinero. Es que no sé qué, dinero. ¿Cuánto queréis? Tanto. Se salieron de Nuevo Batán, los llevaron no sé dónde y ya está. Ahí se perdió el rastro de ellos. Luego parece ser que fallecieron los dos, pero bueno, pero no en el tren. El conde de Mayalde y otros tantos también. En Pozuelo del Rey, había un señor que me dice que había gente, como me decía él, dice, y gente pudiente, oiga, y gente de posibles, pero importante, importante. Bueno, pues importante. O sea, que a la hora de cerrar Madrid y por el tema de guerra civil, pues a todos esos son a los que cogen. También cuentas en el libro, que yo no sabía, que bueno, Madrid empezó a quedarse sin árboles, porque claro, la gente pasaba frío, no había madera, y empezaron a talar árboles, a talar árboles, hasta que, vamos, que había otro tren, si no recuerdo mal, que le cuentas que llegaba hasta Torrejón, ¿no? Sí. La tala de árboles es de todo, o sea, es, tal es así que en el retiro llegó a haber una brigadilla especial para que no se pudieran cortar árboles, y la gente quemaba y hacía todo lo que tenía en sus casas para poderse calentar. Salía a la gente al campo y a buscar ramitas de árboles y tal, para poder encender y poder calentarse. El tren también lo llamaron tren del trueque, porque la gente se montaba en Madrid iba hacia las afueras, bien a Torrejón y tal y cual, y el tren de Torrejón-Madrid funcionaba, y el de... y este tren, pues, hacía también luego ese servicio de Torrejón-Carabaña y tal y cual. Entonces, la gente llegaba allí y podía coger, pues, aparte de ramitas y tal, y venía la gente con atillos, con atillos, y cambiaba, pues eso, eso ya lo sabrán ustedes. Cambiaba lo que fuera, pues ellos traían aguja e hilo y del otro lado se llevaban un huevo o dos patatas. Sí, era un poco el intercambio entre el campo y la ciudad, ¿no? Sí, de hecho hubo un rifirrafe, hubo un rifirrafe en Carabaña, porque allí los presos y la brigada de construcciones, pues, talaron dos álamos. Y, ¡buah!, se armó allí la marimorena. El alcalde presentó una queja y hubo juicio y todo, pero, bueno, más que juicio hubo un tratar de esclarecer quién había sido. Evidentemente, entre tanta gente y con tanto frío, pues, nadie dijo ha sido fulano o mengano. Hubo momentos en los que en esa época, en esa zona en concreto, había 20.000 personas trabajando entre la brigada de obras y los presos. Los presos, luego veremos, bueno, vamos viendo ya. Empiezo contando en el libro, sí, empiezo contando en el libro que la necesidad del, bueno, pues hago un pequeño resumen y una pequeña historia y cuento que del tren viene, pues, por la carencia de las diligencias. Esta la puse aquí por romanticismo, nada más que. Dirigencia Cibeles, bien, eso me llamó mucho la atención. Luego el año, ¿no? Está hecha la foto esa en 1855. Entonces, bueno, pues, como hablo un poco de diligencias y demás, pues, he puesto esa nada más que por eso. Si a lo mejor hubiera sido Neptuno, a lo mejor no lo hubiera puesto, pero bueno. Bien, llegan los alimentos a Madrid y los meten en cualquier sitio. Este es un garaje que aún está. Era detrás del corte inglés que hay en Goya, bajada ya hacia, creo que antes era Galerías Preciados, bajada hacia Colón. Detrás hay un garaje muy grande y en ese garaje es esa foto. Y ahí se almacenaba todo tipo de alimento y sin ningún miramiento ni nada. Llegaba y lo que sea, aquí, al montón y al montón. Empiezan ya un poco a ordenar, empiezan ya un poco a ordenar los alimentos y, bueno, pues, para hacer más responsables a la gente. Para concienciarla, ¿no? Sí. Les hacen un concurso de dibujo. De cómic, ¿no? De dibujos, de algo al uso. Y este fue uno, el que ganó. El que ganó. Entonces, aquí en el centro, si no se puede leer bien ahí, pone Literatura Oficial a las Puertas de Madrid. Bueno, pues, todo ayuda para Madrid. Madrid se lo merece todo y tal. Bueno. Luego es que en el libro, cuando lo compréis, veréis que Andrés ha incluido una serie de viñetas de un personaje que también nace en estos años, ¿no? Es el obrero Carbonilla, ¿no? Que, bueno, luego lo veréis, pero también va en el libro al final una especie como de tiras de cómic, que era un poco, yo creo, para, no sé si a modo de protesta o de... Carbonilla es un elemento que refleja a muchísimos españolitos. ¿Qué hay que hacer? Es que hay que hacer por levantar la república y por hundir al fascismo y no sé qué, y yo voy y yo voy... Cuidado, pero no me atosiguéis, ¿eh? No me atosiguéis. Además, el trabajar me cansa y me duermo y mejor lo voy a dejar. De momento lo dejo. Y es como pensaba la gente. Por eso llegó a durar tanto y... porque mientras que están con el pico y la pala no están dando tiros o que se los llena a ellos. ¿Eh? Más. Estos son, concretamente estos, la Internacional Socialista ha regalado al Ayuntamiento de Madrid 70 camiones, como estos, llenos de víveres, de víveres. Bueno, pues, realmente a Madrid le empiezan a hacer falta los camiones, porque Madrid ya es guerra abierta, estamos en, a finales del 36, primeros del 37, ya es guerra abierta, ya esto no va a durar dos días, parece que dura más, y necesitamos alimentos, ropa de abrigo, armamento y demás. Y de ahí viene, pues, toda la escasez y la necesidad de los camiones. Y también, perdona, creo que cuentas en el libro, Andrés, que las carreteras, como ya estaban malas, ¿no?, por los bombardeos y tal, los camiones ya no podían circular. Ahí vamos. Vale. Ahí vamos. No me adelanto. Bueno, este es un mapa del 19, que me ha venido muy bien porque realmente tiene las carreteras que había en esa época del año. Bueno, por sitios, por lugares que estos están marcados, más o menos está marcado desde Torrejón de Ardoz hasta Alcalá de Henares y luego baja ahí, en una paralela, desde... Bueno. Sí, mejor señalalo, que yo creo que se van a situar más. Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares... Uy, está pantallada a gusto, no se mueve. Cuánta boca. Están buenas, sí. Aquí viene Villarejo de Salvanés y entonces vienen así, en cuña. La roja indica las bajadas. Tienen que bajar camiones vacíos, van bajando por aquí, sale de Torrejón, Loeches, Campo Real, esto que es Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés. En Villarejo de Salvanés ya cogen la carretera Valencia. Cuando vienen de Valencia, pues vienen hasta aquí y empiezan a subir. Bien, Villarejo de Salvanés, Carabaña, Orusco, Villar del Olmo, Pozuelo de la República. Estamos ya en guerra. Pozuelo de la República, Villalvilla y Alcalá de Henares. Y luego esta amarilla queda, que sale también de Villarejo de Salvanés. Esta es para entrar, esta es para bajar. Y esta queda, Villarejo de Salvanés, viene aquí a Perales, Valdelecha, Pozuelo de la República, Valverde y Alcalá de Henares. Aquí en Alcalá de Henares va por carretera hasta Torrejón, montan en el tren, que este sí funciona, montan en el tren hasta la estación de Atocha. La amarilla sirve un poco para paliar todo el exceso de circulación que tienen las otras dos. Hay sitios por los que antes pasaban 200 vehículos al día, que ya son vehículos en aquella época, pero ahora son 2.500. Entonces, la carretera sufre muchísimo. Se dan cuenta que tampoco llega con los camiones. Todo esto ya se empieza a abarruntar, ya se empieza a abarruntar la necesidad de un tren. Aquí no se menciona nada de tren, pero vuelvo a lo de antes. Carlos Gordo de Pozuelo me dice que ya antes de la Navidad del 36 ya estaban por allí midiendo y clavando estaquillas y tal y haciendo como si fuera una ruta, él supone que de tren. Pues sí, efectivamente, por ahí luego pasaría el tren. Pero todavía no se ha mencionado la palabra ni tren, ni ferrocarril, ni nada de eso. Bueno, pues aquí tenemos a Giner de los Ríos y al general Mieja, que empiezan a hacer muchas visitas a Tarancón, van a Carabaña, o sea, todo hacia esa zona. Cierto es que en esa zona es todo de territorio republicano. Esto es un mapa que hacen a 1.37 los espías del SIM. Y está calcado, calcado. No le faltan nada más que decir los remaches que hay de un sitio a otro. O sea, ya está calcado. Ya el SIM ya sabe todo sobre el tren, pero no bombardea. No bombardea porque puede haber ese tipo de gente que hemos dicho antes, en cualquier sitio. Pues lo mismo que pasó en Loeches. En Loeches hubo también ahí un acuerdo para no entrar en la cripta. No, en la cripta de la condesa esta, o marquesa, como la duquesa de Alba. La duquesa de Alba. No me tocas tú a mis muertos y yo no te destruyo allí. Yo no bombardeo. Y hubo un acuerdo y lo pactaron los dos y los dos lo acordaron. Sí. Aquí ya se habla de tren. En este chiste, que esto es de carril, la prensa de carril, ya se habla de tren. Ya hay unas vías, ya se dice de dónde a dónde y ya está. Los presos, entre otros muchos sitios, los confinan en Pozuelo del Rey o Pozuelo de la República, Nuevo Bactán, Ambite. Todos esos son palacios o barracones que van haciendo en algunos sitios de la vía. Este, concretamente, es el de los marqueses de Legarda en Ambite. Ahí se hizo una serie de televisión, Puente Viejo o algo así. Estos son los brigadistas que tenían allí antiaéreos en Ambite. Y ya se empieza a construir el tren. Son distintos puntos, distintas cosas de cacharros que llevan ellos, las vagonetas esas que llevan ellos. Que son, en esas vagonetas, es donde se subían los críos de entonces, noventa y tantos años y poco más. Ahora, que son las que, bueno, en una concretamente, se subieron en una. Villar del Olmo queda aquí abajo, Nuevo Bactán queda aquí arriba. Pues yo creo que habrá un desnivel de unos 200 metros, poco más o menos. Y arriba, pues, se suben todos los críos allí, le quitan el freno y aquello empieza a embararse. Menos mal que... Como una montaña rusa, ¿no? Uf, que los pudieron frenar y un tortazo y para casa. Otra cosa, Raide, y que hablas ya un poco de cómo van construyendo. En el libro cuentas que al final el tren de los cuarenta días se montó también un poco como con retazos, ¿no? Ah, sí. O sea, fueron desmantelando otras vías de tren para poder... Sí. El tren este iba muy mal. Andaba, tenía estaciones, pero yo no sé para qué. Porque... Iba muy lento. En Camporreal, sí. En Camporreal, cuando yo pregunto que si no había aquí estaciones... ¿Para qué? Sí, cuando venía el tren, el tren ya venía despacio. Tú levantabas la mano, le hacías una seña al maquinista y aflojaba un poquito más, un poquito más, que había gente que ni lo hacía, y entonces se subían al tren. Todo esto es por los desniveles de altura que hay, porque llega a Loeches y de Loeches empieza subiendo por suelo de la República, sigue subiendo Nuevo Bactán, Nuevo Bactán, luego baja así, pero literalmente baja así, a Villar del Olmo. Y luego ya en Villar del Olmo continúa más o menos recto, luego empieza a subir un poquito, pero poquito. Entonces, eso da motivo, yo no entiendo de trenes, pero da motivo a que para ir de aquí a aquí, pues hagan una curva así grande, o vengan por aquí y hagan como una curva y una contracurva, porque necesitaba el tren recorrido para coger fuerza y luego subir todo eso. Claro, en algunos sitios ponían dos máquinas, sobre todo de subida, de vuelta hacia Madrid ponían dos máquinas. Esto era solo vía única y el tren iba y volvía. Entonces, iba bien y volvía con dos máquinas y cosas así. Y luego las traviesas, ¿no?, de madera, que desmontaron, creo que dices, el tren de Villalba. A medida que Madrid se fue cerrando, iban desmontando. Luego, todo esto se hace porque, bueno, yo me he traído aquí unas chuletas y tal, pero no me he dado cuenta que venía con Tesa y Tesa... Yo vengo aquí a preguntar. Bueno, pues se va a hacer el tren. ¿Y cómo se hace el tren si no tenemos nada? Pues muy fácil, las matas, la estación de las matas, la estación, parte del trayecto del niño Jesús y otros muchos lugares, parte del metro y otros muchos lugares, pues levantan las vías, levantan las traviesas, levantan todo. Se llevan hasta el hilo de cobre que hay en las estaciones no utilizadas y se lo llevan allí. Entonces, claro, el raíl del tren tiene que tener un peso determinado por cada metro. Bueno, bien, pues esto da igual. O sea, ponían raíles así de altos, y el siguiente era así, y el otro era así, y el otro era así. Y, bueno, pues, traviesas. Traviesas se ponen hasta donde hay, pero a mitad del camino se quedan sin traviesas. Y entonces todo es así. Pues las matas, tengo entendido que solo dejaron el edificio de estación. Todo lo demás se lo llevaron. Estos son los jefes. Esta edificación que se ve aquí es la iglesia que hay en Pozuelo. Bien, ahora, y estos son el campo de trabajo en Tarancón. Lo blanco es nieve, nieve pura y dura. O sea, que allí hace un frío que te quieren morir. Y toda esa gente que hay ahí, pues están ahí, que son los trabajadores. ¿Cuánto les pagaban? Que lo pones también en el libro. A los del batallón de fortificaciones, diez pesetas. Diez pesetas. A los otros les pagaban la comida, los otros eran presos, les daban la comida cuando había. Cuando había. Porque al final de la guerra ya no había ni comida. Ni comida ni se pagaba. Estos son los delegados de la Cruz Roja que están visitando los presos de Tarancón. Por cierto, ese señor con boina, ¿ustedes saben quién puede ser? No tengo ni idea. Y salen un montón de fotografías y no tengo ni idea quién puede ser. O sea, que puede ser un personaje famoso de la época, ¿no? De la guerra civil, dices. Pero no sé quién. Bueno, aquí está la estación de Tarancón, de Torrejón de Ardoz. Esa fue un poco fácil porque... Porque ahí usaron, sí, ahí usaron un poco la explanación, pero nada más que eso, y durante seis kilómetros del tren de la Azucarera. El tren de la Azucarera, pero bueno, usaron eso. Esa vía que pone ahí a Tarancón es la antigua vía de la Azucarera. O sea que el tren este tenía su vía de entrada allí a la estación. La estación tal cual está ahora. Y esta es la vía que va a Tarancón, la antigua de la Azucarera. Esta es la estación de Tarancón. Esta sí, es la línea fuerte, la línea fuerte que se integra en la vía general. Pero por ahí no tiene su propia vía. Su propia vía la tenía en Torrejón, no aquí en Tarancón. Una vista del cruce de vías que hay allí. Este tipo de locomotoras eran las que pasaban por aquí. O sea, yo cuando empecé a hacer esto pensé que eran maquinitas de estas pequeñas. No, no, no. Y tenía el ancho español. O sea, de ancho español y máquinas grandes, como estas que hay aquí. El ancho de vía, dice. El ancho de vía, sí. Y aquella ya es circulando en, como pongo ahí, dice el tren, ya es una realidad. O sea, ya circula. No en todo el trayecto, porque circula desde Torrejón de Ardoz. Primero va hasta Pozuelo. Luego va hasta Nuevo Actán. Luego va hasta Villar. O sea, cada vez se va acercando más a Tarancón. A Tarancón. A Tarancón, a Cuenca. Ese es el puente que hay, mejor dicho, el que había y las pilastras que hay en el Jarama. Más o menos a la altura de mejora del campo. Y lo de arriba es el tren, ¿no? De los cuarenta días. Es un fotograma, ¿no? Sí, sí. De una película. Lo de arriba es el tren. Pues no sé qué será. No sé. A mí me dijeron, toma, que esto te va a gustar. Y bueno, sí, claro que me gusta. Y estas son las pilastras. Esto lo volaron al terminar la guerra. Este es el de El Tajo. Ya, pues, más o menos a la altura de, poco antes de llegar a Berinchón, entre Berinchón y Estremera. El tren pasaba por arriba y se apoya en estas zapatas que hay aquí. Esto, visto, este frente que hay aquí, visto desde aquí, es esto otro. Lo que pasa es que, claro, aquí son rabitas y ahí ya son árboles, eso sí. Ha crecido. A mí me tiene enamorado este tren porque este primer muro que hay aquí, este muro, ese perfil tiene ochenta años. Está en el campo, la intemperie, y está perfecto. O sea, perfecto. A mí es que esas cosas me maravillan mucho. Luego, el sardiné, ¿qué hacen con los ladrillos? A la entrada del túnel, señor mío, que estamos en guerra, que estamos en guerra. Y vas tú y te permites, y estás haciendo esto a velocidades. Y haces esa filigrana ahí. A mí eso también son cosas que... Y luego, en algunos túneles que eran largos, hacen salida de humus, pero fuera tiene chimenea y la capota de la chimenea. O sea, que está hecho con todo lujo de detalles. Tiene salva hombres a distintos lados y con trapeados. Y ese agujero que hay aquí, lo hice yo en un túnel para ver la profundidad que tenía. No, es mentira. No, no te veo ya ahí. No sé por qué está eso ahí y que a mí me vino de bigote. Esto es a la entrada de Orusco. Y que a mí me viene de bigote. Son 40 centímetros de espesor lo que tiene el túnel. O sea, la... La abertura. La bóveda. La bóveda. 40 centímetros. Bueno. En Nuevo Aptán, como ahí estuvieron los presos, en la iglesia de San Francisco Javier, hay una placa conmemorativa. Una vez estuvo mi hija allí en misa. Y cuando sale, fui a buscarle. Cuando sale, me dice, jo, cómo te hubiera gustado haber estado en misa. Digo, ¿por qué? Dice, porque hubo un sacerdote... ¿Te acuerdas? Sí. Dice, hubo un sacerdote muy mayor que dio la misa. Dijo la misa a él. Y entonces, en el momento del sermón, la homilía, se queda así en el atril. Allí. En aquel rincón he jugado yo las cartas un montón de veces. En realidad no estaba jugando a las cartas. Estaba haciendo la pantomima con unos amigos, tres, cuatro amigos o más. Y lo que estábamos haciendo era misa. Todos tenían sus cartas. Y en determinados momentos, pues alguien decía, arrastro o no arrastro, o dejo de arrastrar, lo que sea. Cogían pan, que lo tendrían duro o super duro. Va usted a saber desde cuándo tendrían ese pan. Y eso era lo que comulgaban. Con ese pan que llevaba duro. Y el agua, pues era, pues eso, una misa. Con su agua y su pan, sin vino. Pero su agua y su pan. Y allí los curas, pues hacían sus misas. Y este sacerdote, pues que luego, al cabo de los años, fue allí a dar una misa a él. Invitado por el otro sacerdote que había allí. Y ya está. Y bueno, pues a mucha gente le llama la atención en su cautiverio. ¿Es que esto ha sido una cárcel o qué? Y luego lo otro es un botiquín que un crío en Villar del Olmo, pues se cayó y se rompió un brazo o algo así, no sé qué. Y se hizo una herida. Y entonces, pues avisaron al sanitario de la vía. ¿Ven? A ver, avisaron al sanitario de la vía para ver si podía ir allí a echarle una mano al crío. A ver qué le había pasado. Y llegó con su botiquín. El botiquín es un cajón así de grande. Grande. Se abre y está todo lleno de departamentitos. Lo que pasa que a mí me ha parecido más interesante ponerle la placa. Es ferrocarril de MZIA número 66. Servicio sanitario. Bueno, pues MZA. O sea que... La MZA era como un poco la Renfe de ahora, ¿no? No, no. Bueno, era como una compañía que llevaba los... Sí, es Madrid-Zaragoza-Alicante. Vale, era como la ruta, ¿no? Sí, Madrid-Zaragoza-Alicante. Bueno. Pues un día estoy por allí haciendo fotos, tomando apuntes y no sé quiénes cuántos, y me encuentro a una serie de chalaos que van por allí corriendo. Y digo, joder, eh, eh, que estoy aquí. Porque es que por allí pasaba cualquier persona. Había gente que llevaba perros sueltos, había otros que iban en el moto. Y claro, van en el moto o van con el perro suelto. Y de buenas a primeras se encuentra allí a uno infeliz, como yo. Haciendo fotos. Haciendo fotos y... Y bueno, el susto es impresionante. Bueno, pues estaban ellos allí y dice uno. Este señor, este señor seguro que nos va a explicar qué son todos estos túneles. Y la mitad de ellos eran negros, la otra mitad sudamericanos. Y había gente también, pues de países rusos, no sé, de por ahí. De por ahí. Y les explico lo que es aquello y todo lo que lleva. Y digo, ¿y ustedes? ¿No hay otro sitio para ir a correr? Dice, no. Pero siempre ha hablado al mismo y a mí eso me llamaba la atención. Que van un montón de gente, no tantos como aquí. Porque no se ven bien. Pero no, ahí no iba. Entonces me dice que son presos de la cárcel de Estremera. Que como allí tienen un comportamiento exquisito. Y como está ya de vuelta de todo y ya pronto le van a dar la libertad y tal. Todavía no pueden salir de la cárcel. Pero están allí. Entonces él, el que les conduce todo esto, el que lleva todo esto. Un tal don Pablo le llaman. Pues les premia saliendo a la calle a correr. ¿Y por las vías del tren? Bueno, saliendo a la calle a correr. De momento, Estremera está aquí. La cárcel de Estremera está aquí. O sea que es muy fácil llegar. Y yo me quedo así. Dice, no, no, no pasa nada. No pasa nada. No temas. Y efectivamente se estaban entrenando para hacer una carrera que la denominaron el correr te hace libre. Con el sentido que se quiera dar. Dado que ellos son presos. Entonces es una carrera que hicieron en su día. Iba desde Alcalámeco a Estremera. Tardaron dos días. Iban haciéndola por tramos. Sin todo esto. Sin policía. Sin juramentos de que no me voy a escapar. Sin nada. O sea, tú te portas bien. Pues a correr conmigo. Ya está. Sin más. Sin historias. Bueno, pues llegan. Tienen que dormir allí. Tienen que dormir allí. Y empiezan las bromas. Don Pablo. Y si nos escapamos ahora. Mira, si os escapáis ahora. No hace ruido que quiero dormir. O sea. Bien. Pero si mañana cuando se despierte usted. Está solo. No hace ruido. A mí lo que me importa es que no hagáis ruido. Que os queréis ir. Iros. A todo esto. Ya digo que en ningún momento. Yo vi ni guardia civil. Ni policía. Ni nadie. Era. Uno de ellos. Uno de ellos. Es el Pablo este de Marras. Y todos los demás son presos. Entonces, bueno. El cachondeo fue cuando entran en. En Estremera. Cuando entran en Estremera. Va la Guardia Civil. Abriéndoles camino. Varios coches de la Guardia Civil. Abriéndoles camino. Con las luces y las sirenas. Y el cachondeo mayúsculo. De los tíos diciendo. Joder. Es la primera vez que tenemos a la Guardia Civil delante. Siempre la tenemos detrás. No, no. Pues esta vez delante. Abriendo paso. Abriendo paso. En esa carrera. Fue. Martín Fiz. Es Fiz, ¿no? Pues Martín Fiz. Y otros tantos corredores. Y gente aficionada. Que se sumó a la carrera. No a los entrenamientos. Sino a la carrera. Llegamos allí. Yo no corrí. Si alguien lo duda. Yo no corrí. O mejor dicho. Sí corrí. Pero con mi cámara. Iba delante de ellos. Y les iba haciendo fotos. Y al llegar allí. Todo el patio. Entramos dentro. Todo el patio de la prisión. Dieron allí. Una vuelta. Allí se sumó mucha gente con ellos. Y luego hubo fotos. Hubo abrazos. Hubo no sé qué. Hubo no sé cuántos. Y vino español. Bueno. Pero esta gente. Bueno. Es una bonita iniciativa. Para reinsertarles. Y se han ido haciendo más carreras. Se han ido haciendo más carreras. Y la gente. Pues eso. La recención es la recención. Hoy en día. También se utiliza como vía verde. ¿No? Muchos tramos del tren. Sí. Como para bicis. Lo han hecho. Lo han hecho. Desde. Desde. Orusco. En Orusco. Se han metido. Con la que bajaba. De. De la del niño Jesús. Que va hasta allí. Hasta. Hasta. Hasta Alocén. En Guadalajara. Se. Y. Se ha metido allí. Y luego por ahí. Sube. Bien. Se puede subir. Se puede ir andando. Puede ir gente de todas las edades. En. En silla. En. 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 Bicicleta. Y se va bien. Se puede subir hasta. Hasta. Estremera. Luego en Estremera. Ya se mete uno por los caminos. Y va por estos caminos que hay aquí. Y luego también con el libro. La verdad es que. Está un. Nos contacta gente. Y nos cuenta cosas curiosas. Sí. Como el que trabajó. Y luego. Trabajó en la construcción. Sí. Luego hay chascarrillos. Hay chascarrillos. Yo residí en. En. En Villar del Olmo un tiempo. Y allí hice amistad con una señora. Y me dice. Pues ahí estuvo mi padre. Así. Sí. Déjeme hablar con él. No, 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 no. Que mi padre está en una residencia. Está malito. Y no, no, no. Hombre. Si yo nada más que yo voy a hablarle. Que no, que no. Mi padre tiene Alzheimer. Y nada. Bueno. Y dice. Mira. Voy casi todos los días. Y cuando voy. Siempre le peino. Le toco así la cabeza. El pelo. No sé qué. Que a él le gusta mucho. Y ya está. Cuando paso allí. Una, dos, tres horas. Me canso. Y me voy a mi casa. Bueno, vale. Y entonces un día. La mujer esta. Estaba. Estaba peinando al padre en cuestión. Dice. Padre. ¿Usted se acuerda del tren de los 40 días? Dice. Que hay un señor en el pueblo. Que está preguntando sobre ello. Y el padre así. Como siempre. Hasta que hace. Que hostia. No me voy a acordar. Eso lo hice yo. Y luego me fui montado en él a la guerra. Bueno. Pues el tren funcionó. Parece ser. Otra señora de Villar. Dijo que. Ella se subió. En el tren. Y llegó hasta Villar. En tren. A un señor. También muy mayor. En. En Valverde. En Valverde. De Alcalá. Le pregunto. ¿Usted ha oído hablar de. Del tren de los 40 días? Dice. Me monté yo en él. El 5. De marzo. De 1939. Digo. No le voy a preguntar. A qué hora fue. Porque hubo varios. Los trayectos. Hubo varias veces. Pero. Dice. No, no. Estoy seguro. Seguro. Digo. Y por qué está tan seguro. Dice. Porque a mí me hirieron en guerra. Y me llevaron al hospital que hay. Que ahora es un monasterio. Bueno. Un monasterio que hay por allí. Pasado Tarancón. Y estaba allí. Entonces. En un momento determinado. Me dieron en alta. El 5 de marzo. Desde ese. Desde ese lugar. Fue andando. Hasta. Hasta Tarancón. En Tarancón. Esperó toda la noche. A que saliera el primer tren. Cogió el tren. Se fue en tren. Hasta Pozuelo. Allí. Se tiró en marcha. Y desde Pozuelo. Fue andando también. Hasta su casa. Hasta Valverde. Digo. Joder. Madre mía. Dice. Luego aquí. Como conocíamos a un capitán. Y tal y cual. Le dije. Que me tengo que incorporar. No hagas el tonto. Que esto ya va a durar muy poco. Pues si esto. Esto. Estoy hablando. Pues que ya. Le iban a dar alta. Pues que fuese. A mitad de marzo. Pues. Pues efectivamente. Iba a durar muy poco. Y duró. Muy poco. Y luego lo desmontaron. ¿No? Lo mismo que tuvieron que coger. Todos los trozos. Desmontarlo fue. No. Pero desmontarlo fue más fácil. Porque fue. Una o dos locomotoras. Con vagones de estos de carga. Abiertos. Vacíos. Entonces. Pasaba el vagón. Se bajaba a los operarios. O con grúas. Cogían el raíl. Lo echaban en el vagón. Seguían así. Otros tantos raíles. Volvían a hacer lo mismo. Y así se iban llevando. Todos los. Y eso yo creo que puede ser. Por lo que no es tan conocido. ¿No? Es decir. Que acabada la guerra. Desmontaron el ferrocarril. Sí. Lo desmontaron. Porque. La vía ya no se veía. Y la gente dejó de saber. Qué había pasado por ahí. Porque no fue muy conocido. Ese tren para mí. Para mí fue. Ese tren. Fue la salvación. Bueno. Fue. Uno de los motivos. Por los que. La guerra duró. Tres años. Por ahí. Ese tren. Entraba. Alimentos. Y armamento. Y para mí. Lo fundamental. Ilusión. Entraba. Ilusión. Porque mientras que el tren está ahí. Nosotros estamos. Tenemos armas. Y estamos combatiendo. Porque el tren nos va a salvar. No sabe el infeliz. Que cuando. Ya a los. Final. En febrero. Marzo. Dicen que. El tren no va más. Y ya. La gente no cobra. La gente no cobra. A él no le mandan dinero. Y no puede pagar comida. Para que coman los obreros. Entonces. Después de. Reclamar. Una y mil veces. Dinero para pagar. Todo esto. Dice. Si tal día no tengo. Disuelvo. Todo esto. Y al. Y a. Los obreros. Y la gente de fortificaciones. Que se vaya a su casa. Entonces. Si le mandan un poco de dinero. Y hace algo. Hay gente. Que se escuda en el tren. Como decía antes. Porque mientras que está con un pico. Y una pala. No está con un fusil. Dando. O recibiendo tiros. Y entonces. Por eso tiene que durar. Pero sin embargo. Hay otros. Hay otros. Personas. Que. Son héroes. Para mí. Son héroes. Que. Cobran 10 pesetas. Y le pagan en X. No sé qué. Y dice. Oiga. Que yo me apaño con tanto. Este dinero. Lo doy. Para la causa. Para el socorro rojo. O para ayudar. O para lo que sea. De esos. Hay varios. Hay varios. Mientras que están. El. Villar. 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 Villar del Olmo. O en Carabaña. O en Orusco. Ellos. Están ayudando. A la gente del pueblo. A arar. A trabajar la tierra. A cosechar. A hacer las cosas. O sea. Que. Pues. Las dos cosas. Un poco. Lo que decía. Carbonilla. Que primero hacen una cosa. Pero luego. Otros. Se desentienden. Y. No hacen nada. De lo que han dicho. De hecho. En el libro. Encontraste una poesía. Ah sí. Escrita por un soldado. ¿No? De la brigada segunda. Pones aquí. La leemos. La ves. Vale. Se titula. El trabajo en el ferrocarril. Ayuda a nuestra victoria. Aquí estamos los obreros. Que hacen el ferrocarril. Trabajamos a destajo. Para abastecer a Madrid. Ahora estamos trabajando. En el turno de tarde. Trabajamos por la idea. Sin que nos obligue nadie. El capataz que tenemos. Le gusta nuestro trabajo. Se muestra satisfecho. Por lo que nos cunde el tajo. El trabajo es salud. Todos deben trabajar. Para ganar la victoria. Que en nuestras manos está. Los de la brigada 2. Que estamos aquí picando. Queremos trabajadores. Pero no queremos vagos. A trabajar todo el mundo. Que ese es nuestro deber. Para ver si pronto vemos. Correr por la vía al tren. Muy bonita. Pues ya está. Si son ustedes medianamente aficionados a la guerra civil. Sabrá que la poesía. En todos los sitios. Hacían poesías. Esta gente y demás. Mi amigo. Julián. Perdón. Jacinto. Jacinto Molina. Tiene recopiladas nueve mil poesías. Nueve mil. De todos los idiomas. Tiene hasta en Esperanto. Y luego además. Pues. Tiene la traducción a castellano. En algunas. Y bueno. Me han dicho que. Que lo hiciera en 45 minutos. Y nos pasamos solo un minuto. Pon aquí. Ah no. Una hora. Pon aquí. Una hora. 22 minutos. 22 segundos. Pero bueno. Yo creo que. Si tenéis alguna pregunta. O. Alguna curiosidad del tren. O si queréis. O tenéis alguna anécdota. No sé si conocíais ya el tren o no. O sonado. Yo tengo una pregunta. El tema de la. Un tren similar después. Ya que acabó la guerra. Y se desmontó todo. No. En fin. La gente tendría ganas de volver a su. A su ciudad natal o. Pues que vaya andando. No. No hubo nada. No hubo nada. El tren. Había un tren. Que era el de. El de. El niño Jesús. Salía el niño Jesús. Que iba a Arganda. Luego daba por allí unas vueltas. No sé qué. Y por la otra parte. Tiraba hacia. Hacia. Ambite. A lo CEN. Guadalajara. Pero. No hubo nada. Quitaron ese tren. Y quitaron ese tren. Porque estaba conceptuado como tren de guerra. Como tren de guerra. Y al ser tren de guerra. Lo quitan. De hecho. En donde vivimos. En Nueva Aztán. Bueno. En Eurovillas. Muchos de los postes de teléfono. Son vías de tren. ¿No? Que se quedaron por allí. Si te fijas. Vas andando. Y las vas viendo. Que son vías. Pues lo desmantelaron. O sea. Directamente. No. Devolvieron piezas a Villalba. O a la que fuera. Y las. Se llevaron las vías. Los raíles. Pero las traviesas. Algunas. Algunas casas. Algunas casas. Tienen. En el lintel. De entrada. O en las ventanas. Traviesas del tren. O fueron pasto de. De ricos caldos. O chimeneas. Claro. Fue. Porque a ver. No había nada. Pues si no había nada en Madrid. Los de Madrid. Se fueron a los pueblos. Pues de los pueblos tampoco. Había nada. En Pozuelo. En Pozuelo. Cuando. Llegaron allí. Las tropas. Pues claro. Ahí hacer el tren y demás. Se tienen que meter en las casas. Entonces. Allí en Pozuelo. Al doblado. Sobrao. Guardilla. Lo llaman. Cámara. Entonces. Como allí en la cámara esa. Estaban. Había ingleses. Había americanos. Había franceses. Había no sé qué. Todo. De las brigadas internacionales. Pues algún cachondo. A la entrada de la cámara. Puso cámara. De los comunes. Claro. Llegó falange española. Tradicionalista de la Jons. ¡Paf! Quitó el cartel. Y puso el artículo 15. De. De la falange. Que no me van a recitarlo. Que no lo sé. Y. O sea. Que bueno. Anécdotas. Mil y una anécdotas. Mil y una anécdotas. Y ya está. Cuando me he pasado. Bueno. No me he pasado. Todavía no. Todavía queda para una. Al tiempo. Casi no. Todavía queda para una pregunta. Hace poco. Hace poco. Una empleada. Una empleada. Del ayuntamiento. De Nuevo Aztán. Sale por allí. De. De desayunar. Se dirige al ayuntamiento. Y delante de ella va. Una señora. Y dos chicas. Dos. Ya. Ya mayores. Pues mira. Mira. Vuestro padre. Salía detrás. De. De allí. De. De palacio. Salían de palacio. Iban caminando. 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 Hasta allí. Y luego. Cuando. Él. Me miraba. Me hacía un gesto. Yo a él. Y ya está. Yo alquilé. Aquella casita que hay allí. La alquilé. Y. Entonces. Si vive en Madrid. Y alquilé aquella casa. Pues es una persona que tiene dinero. Dice. Entonces. Yo. Viví aquí. Durante todo el tiempo. Que tu padre estuvo. Retenido. Detenido. Preso. Y. De vez en cuando nos veíamos. Incluso. Algunas veces. Podíamos hablar un ratito. Cuando les daban. Se. Se portaban bien y tal. Les daban libre. Salían por allí. Salían por allí. Y. Bueno. Pues. Podían hablar y todo. Y de esas. Me encuentro. Todavía. Gracias a Dios. Me encuentro muchas. Anécdotas. Si no como esa. Parecidas. Que se encuentran los chavales. Una bomba. Empiezan a jugar de la bomba. Con la bomba. Y me dice. Y yo como era el más valiente. Cogí la bomba. Y me explotó la mano. Y me arrancó los dedos. Pero era valiente. No, no. Desde luego. Y cosas así. Y nada más. Eso es todo así. A grandes ralgos. El libro. Y bueno. Próximos proyectos. Hay alguno por ahí en mente. Pues tengo dos proyectos. Uno que voy a hablar. De astros. De estrellas y demás. Y otro. Pues. Quizás de la Guardia Civil. El de astros. Lo llevo. Bastante. Astronomía. Lo llevo. Bastante avanzado. Y el de la Guardia Civil. Simplemente estoy cogiendo. Retazos. Si veo una noticia. Haciendo cualquier cosa. Pues la cojo. Ya la utilizaré. O no. Y. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Escribir el libro. ¿Qué etapa fue la que más te gustó? La etapa de investigar. La etapa de. La etapa de investigar. Porque. Yo. Pienso que soy muy sentido. Eso no sé si es bueno o malo. Pero. Pero. Después de leer. Y releer. Y. Y ver todo. Todos los comentarios. Todos los comentarios que he puesto. Y. O mejor dicho. Todos los que no he puesto. Han sido leídos. Y releídos. Las mismas veces que los que he puesto. Y. Y. Uno llega allí. Y. Y está. Llega allí en el campo. Y se queda mirando el túnel. O. O. O lo que sea. La famosa trinchera de la muerte. Es una trinchera que está en Nuevo Bactán. Y. Que tiene cerca de 20 metros de altura. Y 200 de longitud. Que allí. Lo. Ella vive allí. Que. Y bueno. Y mis hijos han vivido allí. Bueno. Hemos vivido allí también. Pero bueno. Y el. Allí aquello. Se convirtió en el. En el estercolero de todo Eurovillas. Sofá que no queremos. A la trinchera. La. Nevera que no funciona. A la trinchera. Pues. Estando allí. Y viendo todo aquello. Y. Todavía me. 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 se ha hecho y se ha hecho la mayoría a la fuerza y bueno pues a mí me ha arrugado un poquito y bueno pues y que sea este libro un poco un homenaje a esa gente que estuvo allí eso lo decía al principio y entonces pues eso sí, yo creo que este libro que es el primero y con este motivo pues yo creo que será pues eso, el primero y no el último muchas gracias